Buenos días, buenos días. ¿Te sonríes con la canción, con esta letra? Me sonríe mucho y además me encanta oír a Sabina esta canción tan maravillosa que me hizo. En mi 50 aniversario, ya vamos caminos del 60. Eso te iba a decir, ya lo de 50 años queda como muy atrás, ya estás pensando en otras cosas. Claro, queda 8 años atrás. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Se constata, se puede ver. Sobre todo me decía sonriendo, he tenido 40 días de descanso. Bueno, de descanso no sé si para Rafael que es descansar. No, no, pues no hacer nada. ¿No hacer nada? No hacer nada de lo que hago habitualmente. Y estar con la familia, y estar con mis hijos, y los hijos de mis hijos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste 40 días de descanso? Juntos, hace tiempo, hace tiempo. Pero yo siempre procuro, cada vez que puedo, parar. Aunque sea dos días, aunque sea horas. Dos días. Pero así 40, sí, hace tiempo. Hace tiempo. Nosotros acabamos casi de arrancar temporada, una nueva temporada, para por fin no es lunes. Pero quiero marcharme al final de la anterior temporada, al mes de julio. Y que escuches a un chaval que tiene mucho que contar sobre ti. Bueno, pues iba a colaborar con el mítico Rafael. Lucas. Esto sucedió el año pasado y fue, bueno, una producción estupenda. Él me dijo, Lucas, hay que hacer algo diferente. Quiero mis temas de toda la vida, darles un rollo un poco más electrónico. Y ahí nos lanzamos. Lo veías en el salón de casa, en las oficinas. Una cosa es verlo, conversar con tu abuelo, con miembros de tu familia. Y otra cosa, sentarte con él, empezar a trabajar. Rafael, que tiene una personalidad tan marcada, un estilo tan marcado. ¿Es posible llevarlo a tu terreno? Sí. Pero me lo llevé a mi terreno en el estudio. O sea, cuando fuimos a Londres a grabar el álbum, él, pues hombre, le gustaba mucho cómo estaba yendo el álbum. Y delegó y dijo, Lucas, haz lo que tengas que hacer. Y la verdad es que él, cuando le gusta algo, confía. Que no te lo crees. O sea, no te lo crees. Y fue una auténtica maravilla trabajar con él. Y surge, aquí lo explicaba Resinfónico, un híbrido entre la música orquestal y la electrónica que se grabó en Londres. ¿Al final cediste? Cedimos los dos. Los dos. O sea, yo cedí en el estudio, como es lógico, y en el escenario ya es otra cosa. Porque las canciones hay que venderlas, ¿sabes lo que quiere decir? Venderlas, ¿no? O sea, hay que entregárselas al público, enseñárselas desde una forma que les llegue muy profundamente, ¿no? Y eso es lo que yo tengo experiencia en el escenario, ¿no? Has dicho, has llegado a decir que es lo más extremo que has hecho. Sí, indudablemente sí, pero no será lo último extremo que haga. Yo creo que tenemos una cuenta pendiente, Lucas y yo, e iremos hurgando más. Porque me temo muy mucho que yo ya no podré dejar de sonar de esta manera. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que es una combinación perfecta la voz mía con esta forma de orquestación. Porque cuando quiero cantar melódico y bajito y todo eso, existen las guitarras clásicas, ¿no? Que puedo hacerlo. Pero si quiero marcha, aquí está. Mira, tenemos de colaboradora a Olvido Hogar, Alaska. Mañana está con nosotros y esta semana preparando el programa, ella me recordaba. Claro, es que Rafael siempre ha estado, has dicho hurgando, siempre ha estado, no se ha conformado con lo que ya tenía, con lo que ya había hecho. Hay otras estrellas, grandes estrellas, que han seguido regodeándose en el éxito del pasado. Yo no puedo. Tú no puedes. No puedo. Olvido que me conoce muy bien. Sí, sí, sí. Besos, querida mía. No sé, yo cuando termino una cosa, ya estoy hurgando para la próxima. Y siempre para mejorarlo, siempre para darle otra vuelta de tuerca. Yo no me puedo conformar nunca con lo que he hecho, siempre voy a hacer más, siempre, siempre. Y en persona me pasa lo mismo. O sea, la gente que me ve muchos días seguidos, cada día me ve avanzando hacia delante. O sea, no, no paro. Pero yo creo que tiene que ser así. Si no, sería muy aburrido para mí y para el público. Pero quieres decir, las personas que conviven conmigo día a día, ¿llegan a descubrirte como Dr. Jekyll y Mr. Hyde? No, es que yo no soy Dr. Jekyll y Mr. Hyde, quiero decir, lo fui a ir en la obra de teatro. Pero yo no tengo doble cara. Pero sí, soy muy sorpresivo a la hora de trabajar. Y la gente piensa que yo no me voy a doblegar en ciertas cosas. Y sí, yo lo que me interesa es que salga todo muy bien. Entonces, que en ese momento tiene que mandar el director, que mandé. ¿Ya me tocará a mí? Tarde o temprano, ¿no? Claro. La procesión tiene que pasar por mí. Sí. Oye, Rafael, estamos empeñados todos en definir, en meter en determinado cajón o caja a artistas, a profesiones, canciones. Es decir, denominar, definir. ¿Tú te sientes de alguna generación en concreto de artistas en este país? No. ¿De un grupo de artistas, de una serie de artistas? Hombre, hay una serie de artistas que me gustan muchísimo. Y otra serie de artistas que me gustan menos. Pero eso ha pasado en todas las generaciones, ¿no? Cada generación tiene sus movimientos, donde sale gente muy buena y otra gente que no lo es tanto. Pero pasa también con las canciones, pasa también con los libros. O sea, y de pronto hay una generación de escritores que escriben cada libro, que es que te mueres. Y de pronto hay diez años que no aparece ninguno así que resaltar, ¿no? Y siempre se habla de la generación del veinte y la generación del veinte. Sí, 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 sí. Por esas cosas son... ¿Qué cosas en común tenías con Camilo? Sé que era una relación muy personal, muy familiar con Camilo. Bueno, Camilo yo lo conozco, o sea, él fue a verme en una cosa que se llamaba El Gallo Rojo en Alicante hace mil años. Y él estaba, todavía no cantaba él solo. Él estaba en un grupo, no sé exactamente el nombre que me dijo entonces. Y luego pues yo he seguido toda su trayectoria. Nos hemos visto mucho en América, nos hemos visto en Las Vegas, nos hemos visto en Madrid. Y él se preocupó mucho cuando yo estuve enfermo y iba a verme mucho. Tiene mucha amistad con mi mujer, con mis hijos también. Quiere decir que siempre ha sido... No era un artista invitado, era parte de la casa, ¿no? Y bueno, dejó de cantar hace mucho tiempo ya. Y él siempre ha sido un chico muy tímido, muy reservado. Y bueno, se encerraba en... Fíjate, la última vez que le vi yo fue cuando me dieron de alta a mí hace 16 años. Que vino a casa a ver cómo estaba yo. Porque mientras yo estuve enfermo fue muchas veces. Y bueno, esa fue la última vez que nos vimos en persona. Hace 16 años. Él también tenía un enorme cariño y respeto. Hemos querido rescatar un momento. Es un programa chileno de 1998. Donde Camilo te dedica unas palabras. Donde se ve claramente que existe una relación de amistad, de respeto, de cariño. Incluso te llega a imitar. Rafael, ¿qué es para ti? Es, aparte de ser un gran amigo mío. No siempre los compañeros, los colegas lo son. Puedes admirarlos. Puedes opinar de ellos. Decir qué bien hace las cosas, qué bien escribe, qué bien esto, qué bien lo otro. Pero Rafael es muy gran amigo mío. Y ahora le digo, pero no trabajes tanto, es curioso. Pero él es inagotable. ¿Quién es más vago? Pero eso es admirar. Oye, y tú entre amigos, el yo soy aquel. Él es aquel. ¿Cómo sale? ¿Cómo dice? No, no. ¿Rafael lo dice y lo sigue diciendo y aparte lo es? Y dice... Yo soy aquel. Porque él era todo la vida. Bueno, la figura de Camilo, tan importante en el mundo de la música. Has hecho referencia a una etapa, esa etapa en la que pasas por el quirófano. Has dividido tu... ¿Tienes un concepto sobre tu vida dividido? Diferente. Diferente, eso seguro. Totalmente. O sea, de mi operación para acá, yo soy otro. No exactamente otro, pero sí. Uno mucho más... No sé, más mejor. Sí. Mucho más mejor. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Es un palo muy fuerte. Sí. Entonces sales con otra mentalidad. De dentro hacia afuera has mejorado. Sí, sí. Y ahora, no sé, hablo con todo el mundo y todo el mundo me entiende muy bien. Quiero decir, no soy una persona extraña ni... Soy una persona muy normal. Que bueno, canto en el escenario. Sí, claro, pero llegas a cantar en San Petersburgo, en Moscú, donde sienten pasión por ti. Donde has ayudado mucho a que los rusos practiquen el español, desde hace muchas décadas. Sí, hay un premio precioso que me dieron en la universidad. Que desde que yo existo para ellos, había un 60% de estudiantes de español. Es mucho. Entonces toda la generación que hay, de cuando yo fui la primera vez, ahora son todos hoteleros, guías, turismo, porque todos hablan de español. Y hay una generación, por eso, de gente de 35, 45, que hablan español, vamos. Y incluso te llegan a reprochar en los conciertos que haces allí, que cambies la letra de algunas canciones. Y las palabras, te corrigen los rusos. Sí, no, pero es bien. Te corrigen bien. Hay que confundirse. No, yo a veces cuando quiero, cuando me sale, de pronto hay una canción que voy variándole la letra. Porque me gusta, entonces me gusta improvisar en el escenario también. Y entonces ellos, que no entienden eso de que yo improvise, cuando salgo del teatro, dicen, ¿hoy confundirse? Y digo, no, 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 no me he confundido. Rafael está ya preparando la segunda parte, por así decirlo, de la gira, ¿no? No, empiezo ya. ¿Empiezas ya? Empiezo en Palma de Mallorca, en dos días. ¿En dos días? Después voy a Zaragoza, voy a Murcia, voy a Mérida, voy a Logroño, voy a Bilbao, que me encanta. Y Bilbao es una cosa tremenda. Y después de Bilbao salto a Nueva York, al Carnegie Hall de Nueva York. Y de ahí voy a Puerto Rico, de Puerto Rico a Santo Domingo. Y me regreso a España para estar en San Sebastián, dos días, y en La Coruña. Y en Sevilla, que voy a hacer cuatro días. Cuatro días en Sevilla. Y bueno, y sigue Málaga, y Granada, y Gran Canaria, y Santa Cruz de Tenerife, y luego el pastel. El remate final. El remate final en Madrid, que es mi tierra, no es mi tierra, que es Andaluz, pero es donde se me ha hecho artísticamente, en Carrera. Y estaré el 19 y 20 de diciembre. 19 y 20 de diciembre. Y en este recorrido planetario... Y de ahí me voy a comer turrón. ¿Quieres decir que descansas nada, unos días, navideños y...? No, no, ya descanso, y luego ya en enero grabo. Me viene la próxima grabación ya. Y en febrero, pues ya empezaremos mi periplo americano, que también lo he dividido en varias partes, para que... Pues para estar también en casa, ¿no? Para poder estar con la familia. Y no irme mucho tiempo. Así que empezaré por México, y Colombia, y Ecuador. Y después iré... Después de estar en España otra vez. Voy a Chile, voy a Argentina, a Uruguay, Paraguay, etcétera, etcétera. Dices que tus canciones lo resisten todo. El paso del tiempo, los estilos musicales... Ahí está. Tú también. Y estaba pensando... A ti la prensa, ¿cómo te ha tratado en general? Hay artistas que han sufrido los vaivenes, las verdades y las mentiras... Pero yo creo que a ti se te ha respetado... Yo no tengo más que palabras buenas para todos los medios de comunicación, porque conmigo siempre han sido maravillosos. Yo con ellos creo que también. Cuando se me ha pedido una cosa, le he hecho. Y cuando yo les he necesitado, los he tenido. Porque la mayor parte del tiempo que eres una estrella, un artista, lo que se ha contado fundamentalmente es la verdad de Rafael. Pocas mentiras se han podido contar sobre Rafael. Es que no hay necesidad de verdad. No hay necesidad. Es que cuando una carrera es tan sólida, y tanto tiempo, y tantos sitios, no puede haber una versión diferente. Entonces no hay necesidad de echar mentiras. La realidad ya es suficientemente interesante. A ver si me puedes ayudar, porque claro, de una estrella de estas características... No me digas estrés. Vale. De una artista de estas características... Que esas están en el cielo. Se cuentan muchas cosas. Por ejemplo, ¿es verdad que empezaste a cantar de niño en el coro de una iglesia? Sí, claro. Yo era el solista de voz primera. Sí. Desde los cuatro años. ¿Cuánto tiempo? Pues hasta los diez. Hasta... fue un largo... De pequeño no podías pronunciar la R. No. Decía pego. ¿Qué le voy a hacer? Sí, pero luego... Pero luego sí. No, no, luego pronuncias, marcas muy bien las palabras. Claro. Sí, sí. Claro. Sobre tu retirada. No quiero imaginarme mi retirada, porque voy a llorar como un enano. Claro. Eso es verdad también. Sí. Es que, como no está cerca, ni mucho menos, pues no quiero todavía pensar en eso. Dentro de unos años empezaré a pensar, vamos a ver, qué disgusto me llevo. Sí, eres un gran seguidor del tarot y del horóscopo. De un horóscopo. Un horóscopo. Solo un... Esto de mí es un cachondeo. Sí. Cuando yo estaba... Sí, cuando yo estaba malo, un día Natalia me trajo un periódico. Dice, mírame lo que dice el horóscopo de ti. O sea, de los pauros. Y lo leí. Y entonces, no sé por qué, dije... Lo voy a seguir, lo voy a seguir, a ver si esto es verdad. Lo que no se puede es leer de cada periódico y de cada revista, ¿eh? Ya. Porque todos son diferentes. Tú tienes que decir, bueno, de este me fío, más. Y, oye, es que me clava a diario. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Nos vas a decir de qué periódico? No puedo. No puedo. Porque seguro que hay otra persona. Ese mismo horóscopo. Y ese mismo periódico no tiene... Dice, ¿a mí qué me va a estar retratando? A mí sí. Pero, ¿cuántos años llevas siguiendo ese mismo...? No, los 16 años. 16 años. De mi espante. Hombre, son años, ¿eh? De confianza. Sí. Bueno, y cuando estoy fuera de España, no, porque no hay ese periódico. Pero, bueno, me lo manda Natalia. ¿Qué es lo que dice? Sí. Hoy no está tan acertado, ¿no? Digo, no creas, no creas, sí, sí. O sea, crees en eso, por ejemplo, en ese en concreto. Te divierte. Te divierte. Te divierte. Creer es una palabra muy importante. ¿En qué crees entonces? Yo creo en Dios. ¿En los políticos crees? Yo creo en Dios. Me estás respondiendo entonces. Yo creo en Dios que soy de esas personas que opinan que si no existiera, habría que inventarlo. Porque es necesario creer en algo. En algo. Porque sí, una persona que va por la vida sin creer en nada y eso es muy, no sé. ¿Ha reforzado la fe en estos años? Sí. Qué remedio. Qué remedio. Y la fe en los seres humanos, y la fe en los médicos, y la fe en... Sí, sí, sí. Y los políticos no, ¿no? Bueno, yo trato de verdad de creer en ellos, pero mira cómo estamos. Lo ponen difícil. Lo ponen difícil, sí. Te voy a contar una cosa. Esto es real porque anoche mismo mi enano se duerme... Con el ropa, pom, pom. Te lo digo totalmente en serio porque como tiene una cadencia, una constancia, le gusta mucho el sonido de los tambores. Tambores, sí. De los tambores. Y es una de las canciones que anoche mismo le ponía ya en la cama. Sin ser Navidad. Sin ser Navidad, además. Pues haces muy bien y a mí me haces un favor. Sí. Porque es un cliente más que me vas a dejar. Claro, es que tú te mueves, tú te mueves con lo moderno, con lo de antes, con los niños... Yo me muevo, Jaime, en cinco generaciones. Claro. Porque, fíjate, yo empecé a observar esto cuando hice Sinfónico, hace cuatro años, que empecé a hacer plazas de toros y sitios muy grandes, y yo que no miro nunca al público, que hice, a ver cómo está el público en esas cosas. Ese día dije, era en Huelva, en la Plaza de Toros, dije, ¿desde dónde puedo ver al público? Y yo digo, tú nunca miras. Y ya, pero hoy quiero. Ah, pues mira, ven por aquí, me llamo a estar, abrirme una cortina, y dice, ahí lo tienes. Y yo digo, hay muchísima gente muy joven. Dice, sí. Y me quedé así diciendo... Y además, no solamente eso, sino que se habían vestido como si fueran a una gala. Sí, sí. Un evento importante. Sí, sí. Con corbata, etcétera, etcétera, y a las mujeres. Y me quedé así diciendo, ¿cuántas generaciones hay aquí? Y dice, pues cuatro o cinco, es fácil. Es que estoy recordando... Porque había hasta niños. Estoy recordando una participación tuya muy sonada, de la que se habló mucho en el sonorama. Había un moderno con un cartel que decía, Rafael, eres el puto amo. Sí. Eso te gusta, ¿eh? Sí, como no me va a gustar. Pero tú sabes que yo empecé a notarlo con los amigos de mis hijos. O sea, claro, los amigos de mis hijos son gente muy joven. Y tienen, todos, son muy pro Rafael, y van a verme siempre. Y por ahí empecé a ver que hay muchos amigos de mis hijos, y hay muchísimos que no son amigos de mis hijos, y hay gente joven que está en el concierto. Muchos, muchos. Mira, hay una joven, veterana al mismo tiempo, Isabel Lobo, que te está observando a través de sus gafas, gafitas. Y ha ido dibujando, ya sé que te han hecho muchos perfiles, pero este es nuestro perfil, ¿eh? Nuestro dibujo del invitado que se pasa por Porfin no es el lunes. Los garabatos, no mientas. Un garabato, vale, es un garabato. Esto es una cosa que está aquí. Pero no es desacertado el garabato. Pues es que cada vez me lo pone más difícil, ¿no? Y de repente viene Rafael y me da en la patatonguer total, ¿no? Que esta es una palabra muy de mi generación, de una de esas cinco generaciones, en una de esas... Estoy, estoy y estamos, ¿no? Bueno, Rafael, qué difícil. Vamos allá, a ver qué tramamos entre Gemma y yo. Él es aquel de Linares que sonríe sabidamente, que más bien se sonríe. Como quien sonríen también los auriculares, que se coloca de oreja a oreja por delante de la barbilla. Sí, es una forma peculiar de escuchar, a su manera. Mentón, que sostiene con la mano derecha mientras piensa en lo que está ocurriendo. Probablemente en lo que viene después que seguir sonando de esta manera, resinfónico y con marcha. Punto de no retorno para Rafael, con H intercalada, de inconformista, con todo, con todos. Pero primero consigo mismo, que sabe nada de sus primeras o de sus últimas veces. No existe sino el infinito del pronombre demostrativo, un infinito cotidiano que nace en esta voz y que engrandece la mentalidad vital de quien abraza siempre, siempre digan lo que digan. Y para variar, ya se varía él a sí mismo, según el horóscopo he oído. Que de confusiones no se crea una gran obra, ni una gran noche como la que, con su nombre, siempre nos espera. Porque él siempre está aquí, aquí, para hacer de la belleza una orquesta inagotable e inconfundible. Volver contigo es imposible, aunque regreses de tu vida. Bravo. Gracias. Yo no comprendo tu camino. Así que, ¿esto te resulta extraño? Sí. Escuchar con los auriculares así al cabeza, voy a hacerlo yo también. Yo también me apoyo así, estoy muy bien. Claro, cuando, si preguntamos, ¿y después qué? Pues después, Rafael. Por el suelo no te gusté lo suficiente. Es un gusto siempre tenerte, ¿eh? Muchas gracias. Y que acudas y charlar con naturalidad. Cuando puedo, tú sabes que encantado. Lo sé, lo sé, Rafael. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Y a mano son los muy amigos los que te ven todos los días. Es verdad. Los tenemos también en la distancia. Es verdad. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias.